¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro. Bienvenidos aquí a este curso completísimo de inglés. Vámonos con la lección número 12. Estas son las 10 palabras que vamos a aprender. Repite junto conmigo. Vamos a empezar con la pronunciación. Pan, pan, que significa pluma. Body, body, que significa cuerpo. Breakfast, breakfast. Desayuno. Bread, bread. Pan. Say, say. Decir. Truth, true, truth, true, true. ¿Qué quiere decir? Verdad. Lie, lie, mentira. Moon, moon, luna. Milk, milk, leche. Stairs, stairs, escaleras. ¿Ok? Esta palabrita, truth, puse las dos juntas ya que si aprendemos una es como imposible no aprender la otra. Esta de aquí, truth, quiere decir la verdad. Que viene a ser un sustantivo, algo que no es lo mismo decir yo creo que es verdad como adjetivo, como una descripción de algo que vendría a ser true. I think that's true. Yo pienso que eso es verdad. Bueno, ahora que ya has estudiado estas palabras, si quieres toma un poquito de tiempo extra para que las estudies bien. Vamos ahora, te voy a decir estas 10 palabras y vas a identificar qué palabras estoy diciendo. Solo escucha y escribe. Stairs, stairs. Número 2. Moon, moon. Número 3. Body, body. Número 4. Pan, pan. Número 5. Truth, truth, truth. Número 6. Say, 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 say. Número 7. Lie, lie. Número 8. Milk, milk, milk. Número 9. Breakfast, breakfast. Número 10. Bread, bread. ¿Ok? Número 10, bread. Ok, vamos a ver ahora las respuestas. ¿Ok? Repite junto conmigo. Stairs, stairs. Moon, moon. Body, body. Pan, pan. Truth, true, truth, true. Say, say. Lie, lie. Milk, milk. Breakfast, breakfast. Bread, bread. ¿Ok? Ahora, entre paréntesis, coloca la pronunciación y después incluye la traducción de estas palabras. Cuando ya tengas la pronunciación y la traducción, vienes acá al video para ahora sí verificar tus respuestas. Vamos a ver las respuestas. Stairs, stairs. Stairs, stairs, que significa escaleras. Moon, moon. Luna. Body, body. Cuerpo. Pen, pen. Pluma. Truth, truth. Verdad. Say, say. Decir. Lie, lie. Mentira. Milk, milk. Leche. Ahora, aquí he incluido milk. Una pequeña u. Y la razón por la que la puse así muy pequeña es porque es bien suave. Es milk. Milk. Muy, muy suave. Si la exageramos, milk. Milk. Se va a escuchar raro. Pero si la hacemos ligeramente, como que apenas estuviera ahí, se va a escuchar muy similar. Milk. Milk. ¿Ok? Después viene breakfast. Breakfast. Quiere decir desayuno. Bread. Bread. Que es pan. Te voy a dictar 10 enunciados. Trata de escribirlo de acuerdo a como los escuches. I want to cook breakfast. I want to cook breakfast. I want to cook breakfast. Número dos. She likes to see the moon. She likes to see the moon. She likes to see the moon. Número tres. You say the truth. You say the truth. You say the truth. Número cuatro. We need to buy a pen. We need to buy a pen. Número cuatro. Número cinco. He takes the stairs. He takes the stairs. He takes the stairs. Vamos a ver las respuestas. ¿Ok? Aquí están los cinco enunciados. Compara tus respuestas con lo que tengas escrito y lee estos enunciados junto conmigo. Número cuatro. I want to cook breakfast. I want to cook breakfast. Número dos. She likes to see the moon. She likes to see the moon. Número tres. You say the truth. You say the truth. You say the truth. Número cuatro. We need to buy a pen. We need to buy a pen. Número cinco. He takes the stairs. He takes the stairs. ¿Ok? A continuación lo que vas a hacer es traducir estos cinco enunciados y después vienes a ver tu respuesta acá. A continuación vamos a ver las respuestas. I want to cook breakfast. Yo quiero cocinar el desayuno. O yo quiero cocinar desayuno. Pero si decimos yo quiero cocinar desayuno suena raro como que le falta el ahí. Yo quiero cocinar el desayuno. En inglés sonaría al contrario. I want to cook the breakfast. The breakfast sonaría un poco raro. Entonces lo correcto sería I want to cook breakfast. Número dos. She likes to see the moon. A ella le gusta ver la luna. You say the truth. Tú dices la verdad. Número cuatro. We need, nosotros necesitamos, to buy, comprar a pen, una pluma. He takes, él toma, the stairs. Él toma las escaleras. Ok. Ok. Ahora tenemos estos cinco enunciados. Tradúcelos al inglés. El primero dice me gusta mi cuerpo. Número dos. Ellos comen pan en la mañana. Número tres. Nosotros compramos leche en la tienda. Número cuatro. Ella necesita una pluma. Número cinco. ¿Qué color, dices, es la mesa? Ok. Traduce estos cinco enunciados y después vienes y ves las respuestas. A continuación, las respuestas. Me gusta mi cuerpo. I like my body. I, me, gusta, like, my, me, cuerpo, body. Ellos comen pan en la mañana. They eat bread in the morning. Nosotros compramos leche en la tienda. We buy milk at the store. We buy milk at the store. Número cuatro. Ella necesita una pluma. She needs a pen. Y número cinco. ¿Qué color, dices, es la mesa? What color you say is the table? What color you say is the table? Ok. Bueno, hemos finalizado con esta lección. No se te olvide de dejarme en los comentarios qué te ha parecido la lección. Y recuerda no hacer trampa, ponerle pause a cada una de las partes. Si necesitas repetir las lecciones, puedes hacerlo. Recuerda que entre más repetición, entre más repita las palabras, más las practiques, muchísimo mejor va a ser tu inglés. Vas a tener esto mucho más dominado que si solo lo ves una vez. Recuerda hacer los ejercicios para que tú compruebes qué tanto inglés se te está quedando, qué tanto se te queda el vocabulario. No solo escrito, sino también auditivo. Recuerda poner atención a escuchar. Después vienes a ver las respuestas. También cuando traduzcamos, checa tu gramática, checa qué tal lo estás escribiendo. Recuerda que hay cositas que se van a ir ajustando con el tiempo. Así que paciencia, estudiar mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye. Si te vas, no sé el porqué, si mi amor te di todo sin condición. Y si te vas, no sé el porqué, si mi amor te di todo sin condición, todo huele a final, todo huele a final. Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado. Y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final. Y si te vas, no sé el porqué, si mi amor te di todo sin condición. Y si te vas, no sé el porqué, si mi amor te di todo sin condición. Todo huele a final. Todo huele a final. Todo huele a final. Y si te vas. Todo huele a final. Todo huele a final. Gracias.